En este video vamos a actualizar el firmware de la M20X. La actualización se realiza utilizando una memoria USB. Primero que todo, debemos formatearlo con la propia M20X. Debemos insertarlo en las entradas USB A o B. Apretamos el botón System y seleccionamos USB SD Card System Format. Y luego seleccionamos Format. Posteriormente OK. Después de unos segundos, el formato está hecho. Removemos la memoria USB. Ahora, debemos bajar la última actualización del firmware de la propia página de la consola. Copiamos el archivo en la raíz de la llave USB. Volvemos a la M20 y apretamos nuevamente el botón System. Luego seleccionamos Utilities y después Firmware Upgrade. Vamos a poder ver el firmware actual que tenemos y el nuevo en la memoria USB. Tocamos Update. El firmware se empieza a cargar y automáticamente el dispositivo se reiniciará. Gracias por ver este video.